¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? Pero que más que bien les traigo un nuevo video. Y en este video, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Coin to Fish. Sí, video de Coin to Fish. Volvemos a tener un video de Coin to Fish. Voy a hablar del ROI para que lo puedan calcular bien y sepan cuánta ganancia tienen. Ya que en los videos anteriores hicimos el cálculo con otro valor de las manzanas o del pan o de la comida. Lo cual era erróneo. Así que ahora vamos a hacer el cálculo exacto para que sepan cuánto van a generar en Coin to Fish. Además de eso, quiero decirles que tenemos código de referido. Está abajo en la descripción. Muchos ya lo han usado. Y estamos sorteando huevos. Sí, estamos sorteando huevos en el stream. Todos los días sorteamos huevos prácticamente de Coin to Fish para que puedan entrar de manera gratuita si no tienen la chance de tener para invertir. Obviamente NFA, como digo siempre. Pero quiero contarles lo que sería el ROI exacto de Coin to Fish. Y además, el gremio. Sí, el gremio. Tenemos 300 lugares en el gremio, el cual les voy a mostrar a continuación. Fíjense conmigo. Tenemos la guilde de los bosquetas. 220 miembros. 300 de capacidad. Ya estamos casi en nivel 3. Lo cual nos genera 15% más de corales. Es decir, 15% más de ganancias diarias. Más de ganancias en cada comida de pez que vamos a tener con cada pececito. Lo cual es un montón. Así que súmense al gremio que quedan 80 lugares. Una vez que se llene el gremio no se preocupen que las peceras, es decir, los inventarios, los que tengan mayor cantidad de peces van a quedar en lo que sería el gremio una vez que se llene. Y voy a empezar a borrar a la gente inactiva o a la gente que no aceptó nunca la invitación. Por ejemplo, todas estas personas que están en cero en este momento, que no contribuyeron al gremio. Todos estos AFK, por decirlo de alguna manera. O que no tienen peces o que no les dan de comer o no juegan más, no sé. Los voy a sacar y voy a meter a la gente competitiva. Por eso, para sumarse al gremio tienen que ir a lo que sería el Discord. Y una vez que están en el Discord van a ir a la parte de anuncios. En realidad, antes de ir a anuncios van a venir arriba del todo. Les va a aparecer solamente roles. Acá van a reaccionar al pececito de Coin to Fish. Una vez que reaccionan al pez les va a salir acá la pestaña de Coin to Fish. Y de esa manera van a poder entrar a la parte de gremio. En gremio acá van a poner su pecera como hizo todo el mundo, su wallet. Y yo los voy a agregar manualmente. Así que, si van a invertir en Coin to Fish no olviden poner el código de referido, el bosca. Vayan a verse los dos videos anteriores que es muy importante para conocer el proyecto. Hagan su propio análisis. Y ahora les voy a explicar lo que sería el ROI en el inventario. Obviamente miren todos los peces que yo tengo. Pero vamos a hacer el ROI con esta línea de aquí. No vamos a hacer con más porque si no vamos a estar 3 horas en este video. Y quiero que sea lo más rápido posible para que ustedes puedan ver cómo calcular su ROI. Vamos a abrir la calculadora para tener todo. Fíjense, la moneda de Coin to Fish ya está en 46 centavos de dólar. Una locura total. ¿Se acuerdan cuando arrancamos ustedes que los que están en el stream todos los días que tienen abajo en el comentario fijado los que no vienen al stream vengan a participar de los directos que sorteamos un montón de dólares? Cuando arrancamos en el stream estaban un centavo de dólar. Cuando arrancamos con Coin to Fish un centavo de dólar y ya hizo un por 46. Una locura total lo de Coin to Fish que esperemos que dure mucho tiempo. Además del cálculo de ROI que vamos a hacer a continuación les quiero decir que hay novedades por Navidad. Tenemos la ruleta. Volvió la ruleta osca. Pueden apretar en la ruleta y jugar. Obviamente que le gusta la timba. Juegan a la ruleta y les puede tocar el pingüino el cual es una rareza especial. ¡Ay! Si imaginan que me toquen el video me pongo loco. Si les toca el pingüino es la rareza más cara del juego lo cual sería increíblemente caro y va a ser edición limitada solo por Navidad lo cual está muy muy bien. Obviamente no se patinen todos los corales en la ruleta porque obviamente los corales los queremos para ganar dinero. Después tenemos también otra novedad que están agregando muchos muchos nuevos peces. Fíjense agregaron lo que sería esta especie de mantarraya. Este ya está hace bastante. El pez globo este también pero van agregando nuevas especialidades y se está por venir la versión 2 que habíamos visto en el video anterior en ese trailer de la versión que va a ser 3D que vamos a poder manejar a nuestro pescador y ir a ver a nuestra pecera interactivamente lo cual va a estar muy bueno. Por eso que yo creo que la moneda está subiendo tanto en Coin to Fish. Miren, en pleno video 0.47 centavos si toca los 0.50 de nuevo me vuelvo loco. Así que Coin to Fish como saben tienen el código referido para usarlo se van a shop ponen el referal code ponen el bosca con E mayúscula y de esa manera van a tener un descuento en la compra del huevo simple o el huevo raro lo cual está bueno para que les salga más barato la manera de ingresar pagando y si no pueden venir a algún stream y participar de los sorteos y de esa manera también ganar algún sorteo y de esa manera poder empezar en Coin to Fish. Bien vamos a calcular el profit de los bichos voy a hacerlo con esta línea nada más no lo voy a hacer con todo así que hagan de cuenta que son estos 7 pesos nada más los que tengo vamos a hacer el level 2 es muy fácil esto ponen level 2 ponen la rareza este es súper raro ponen el croma no tiene en este caso Food Market Trace vamos a poner 0.3 siempre 0.3 es el cálculo más exacto para pegarle a esto recuerden que la calculadora no te va a sumar los niveles que van a ir creciendo en el mes esto también o sea que la calculadora es bastante negativa en ese sentido pero vamos a ver bien cómo se hace la cuenta de cuánto van a generar nivel 2 este que tenemos acá que no sé qué es creo que es un raro si no me equivoco pero bueno lo ideal sería saquen una foto de su pecera si tienen muchos peces porque se los va a tapar la calculadora se lo ponen en otra pantalla o lo ponen en Paint y van comparando o en un Excel y van comparando y van sumando los peces a la calculadora para no fallar obviamente bueno raro no tiene croma lo vamos a agregar así y después tenemos también lo que sería el otro pez vamos a hacer el cálculo ahí porque quiero que vean básicamente cómo se utiliza bien la calculadora bien tenemos estos dos peces que tenemos acá atrás que ahora no se ven me van a dar por mes dos peces nada más por mes me van a dar 200 dólares y ustedes me dicen bosca pero ese juego está loco cómo te va a dar 200 dólares por pez bueno acá está el truquito ustedes lo que tienen que hacer es restarle los alimentos 378 de alimentos le tienen que restar 436 es lo que van a producir por mes le restan los 378 alimentos y les van a tocar ahí está 60 corales de profit si vamos acá vamos a poner 60 corales de profit van a venir acá y van a ver que son 27 dólares al mes con dos peces sí con dos peces de realiza bastante bajas obviamente la calculadora no te está sumando lo del gremio y no te está sumando el extra que también vas a tener por subir de nivel los peces fíjense que a mayor nivel mayor cantidad de corales van a producir y fíjense que te da un porcentaje extra por el gremio lo cual está muy bueno así que súmense al gremio en discord no sean salamines y no se pierdan si están en coin to fish de sumarse al gremio si no tienen peces no pueden entrar obviamente tienen que dejar foto de la pecera y cuando completemos los 300 vamos a subir de nivel más rápido vamos a tener más bonus nos va a dar más experiencia a todo lo que sumemos entre todos y obviamente cuantos más peces tengan más van a sumar al gremio más van a colaborar a la comunidad lo mismo que en la ruleta con la parte de dar experiencia a lo que sería la guild así que este sería el cálculo de ROI muy sencillo le tienen que restar manualmente ustedes vienen acá suman los corales por ejemplo vamos una vez más level 1 para que quede claro voy a poner 8% voy a poner 0.3 suponete y calcular ahí está le tienen que restar a este total de mes 64 corales le tienen que restar los 30 días de corales 54 pero como les dije no está lo del gremio y no está lo que sería el cálculo de la medida que avanzan de nivel nuestros queridos bichos por eso les digo que es muy importante que bueno si tenemos suerte en los huevos que nos toque algo bueno como un super raro un total un legendario o la otra clase que creo que era épico que son todos los rosas los rosas literalmente tienen muy buen profit fíjense vamos a darle de comer fíjense que me da 1.38 con el precio actual de la moneda que es una locura 1.38 te lo va a sumar acá 1.60 medio es mucho lo que te dan estos bichos los de rosas así que si en un huevo normal te sale un rosas es porque tenés una cola tremenda si te sale una concha de mar como a mí que ya tengo como 6 es porque tenés una mala leche tremenda pero bueno obviamente tenés más chances de que te salga la concha de mar y no que te salga el super raro porque ahí están las probabilidades pero esto fue coin to fish lo que quería explicar principalmente del roi importante tienen el código referido abajo si quieren entrar ya han entrado un montón tienen también lo que serían y para ver también los cálculos que habíamos hecho cuando ingresamos y para comprar la comida lo que sería la comida de coin to fish se van a venir al marketplace y una vez que están en el marketplace ponen ítems mi recomendación es si tienen más de 4 o 5 pesos compren de a 100 panes que ayer me lo dijo tactito en el stream me lo dijo y compra los pancitos de a 100 pones ascendente pones descendente y compras por 100 y fíjense que hay unas gangas de precios estos 24 son un poquito caros pero podés comprar por 100 los panes y no estás como loco comprando de a 10 pancitos en el marketplace que fíjense este lo puso a 4 regalado si spamean el botón search les van a aparecer los baratos fíjense este de 4 ya se vendió pero tienen que estar muy rápidos y apretar rápidamente y comprar porque se venden muy rápido los de muy bajo precio fíjense este de 4 ya se vendió lo quise comprar y no pude a ver si puedo comprar uno ahora para mostrárselos este de 4 no llego es muy rápido muy rápido el movimiento no llegué de nuevo pero están todo el tiempo apareciendo así generalmente compro y te ahorras unos corales lo cual está bueno si tenés una pecera más pequeña fíjense todos los peces que tengo el máximo saben que es 64 y bueno esto va a ser básicamente lo que van a generar ustedes obviamente tienen acá lo que sería el daily reward y parte importante el exchange el exchange ustedes pueden retirar con 5% de fee es decir le van a sacar el 5% de los corales que tienen cuando se cumplen los 15 días recuerden que yo hice el retiro en stream el 12 del 11 y ahora en 4 días no en 5 días se me va a bajar a 5% de fee y voy a poder retirar mis supongamos no que retiro 638 corales bueno sería 638 este es el cálculo que van a hacer ustedes con los corales que tienen por 0.95 ¿por qué 0.95? porque nos van a sacar 5% de fee en el día 15 eso ya queda en 5% hasta que retiren una vez que retiren se reinicia y sube de nuevo a 75% eso hace que la economía también dure más y que no toda la gente retire todos los días o esté permanentemente retirando lo cual hace que el token prevalezca y pueda aguantar mucho más estable por eso les digo que las ganancias no son como Cryptomines no son como otro juego que te puede dar ganancias monumentales en 10 días pero eso hace también que el juego pueda lograr una sustentabilidad y pueda durar más a lo largo del tiempo por eso es que Coin to Fish me pareció oportuno meterlo en el video de los 5 proyectos Click to Earn más rentables de la actualidad porque por ahora lleva ya casi un mes de estabilidad y la verdad que están haciendo las cosas bien y veremos que pasa con la versión 2 ojalá siga triunfando este proyecto y podamos ganar mucho dinero con él pero bueno tienen el código referido abajo en lo que sería la descripción del video no olviden seguir en Instagram no olviden seguir en todas las redes y gracias por ver una vez más el Bosca con ustedes déjenme todas las dudas en los comentarios que los leo siempre y respondo todo gracias por ver y súmense a la guil si están en Coin to Fish y si no están sigan chusmeando otros proyectos que también hay un montón para entrar en la actualidad gracias por ver una vez más el Bosca con ustedes chau 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 chau